El candidato a la presidencia, Washington Pesantes, el set de hora 25 visitó y con Andrés Carrión conversó. Y bueno, también con Encorto. Yo a Andrés le conozco su trayectoria desde hace más de 30 años, cuando quizá él comenzó. No le trajo los tuits, ahí no trajo nada, ahí medio... No, no, yo no vine predispuesto a enfrentarme. A enfrentarse no vino, pero sus mejores galas sí vimos. La pinta para hoy, ¿quién la escogió? Eh, yo misma, sí. A ver, pero cuéntenos, a ver, ¿eterno de dónde? Eh, nacional. Sí, no le creo, déjame ver la marca. Made in Turkey, dice. Oiga, a ver, tremenda marca, ¿qué se me hace nacional? O sea... ¿Qué es la marcota? Con respeto a la marca, no, oiga. Se pone misastre. ¿Oiga peluco? No, mire... ¿La corbata? No, no. ¿Vino con correo o no vino con correo? Desde luego que sí. A ver, párate, pero a verle. Sí vino con correo. Mire usted. Cuidad y... Con su pinta lisa y preparada, él ya espera la campaña. Guacho presidente. Guacho presidente. Nata Cassette, en corto.